Mi gordita y yo teníamos nuestras diferencias, como cualquier pareja. ¡Yo no soy cantaletera! Decidimos darnos un tiempo. Ella vino a hacer una presentación aquí a California. Pero todo fue una trampa. La secuestró la banda más despiadada a nivel mundial de trata de gordas. Pues solo un agente de policía colombiano ha tratado de ayudarme a encontrarla. Mano es mi amigo, es un informante. Le dicen el rebusco. Porque ese man siempre está haciendo lo que sea y como sea con tal de rebuscarse la plática. ¿Quién está detrás de todo eso? El príncipe Hariharijabe de Barganistán. ¡Ya! ¡Saba! ¡Traer mi celular rápido! ¿El man es narcotraficante o qué? ¡Aun peor, hombre! Ese príncipe es gordotraficante. El príncipe Harihabe está enamorado. Acaba de encontrar la masa más masa de su harén. Si está acá en California, ¿quién la tiene? Una de las pandillas. Acá en San Francisco solo hay cuatro pandillas. Los latinos, los afroamericanos, los chinos o la pandilla gay. ¿Pandilla gay? Yo soy muy amigo de uno de los integrantes. Pero las cosas no han salido como esperábamos. ¡Guys! ¡Los strippers están aquí! Hagámosle el trencito, hagámosle el trencito. ¿Qué nada? ¿Qué? El arte del camuflaje, papá. ¿Cuándo ha visto usted un chino crespo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Venice es over there! ¡Está lindo! ¡Ay, qué desgracia! ¡Te tocó la cuchara que suena! ¡Mucha percantación! Así es, esto, una imagen vale más que mil palabras. Se nos armó la gorda, ya saben ustedes, en días ya, el 8 de enero, la Premier Nacional, para que ustedes no se la vayan a perder. Y obviamente con un elenco maravilloso, ¿no, Mónica? Ricardo Quevedo, La Gordita, Fabiola, Diego Mateos, Alejandro. Y obviamente también ahí está el que anteriormente protagonizó, Nos vamos para el Mundial, que es de quien usted ahorita le va a preguntar sobre su estudio, ¿no? Porque me ponen en esa. No es un estudio mío, ojo, es encontrado en internet. Y que coincidimos, es otro cuento. Vamos a ver qué dice Nelson Polanía, Poli, ya que ven un saludo. ¡Gracias! ¡Poli, Pancho! ¡Bienvenido, Poli! Un abrazo, un abrazo. ¡Feliz año, primero de todo, antes de... Sí, sí, antes de... ¡Feliz año, antes de cualquier cosa! Sí, 23, imagínese, yo no sé a qué hora se fue este año, se fue de todo. Se fue este año así, ¿no? Se fue esta Navidad. Y año así, ¿no? Año de muchas cosas, ¿no, Poli? De todo, o sea, fue un año desde el primero de enero, con muchas emociones, con muchas cosas nuevas, con muchas... No, o sea, esto sí, yo creo que es para escribir un libro este año, con todas las cosas tan lindas, con todas las cosas tan lindas, todos los amigos nuevos que conocimos, en fin, ahí de todo, ¿no? Si partiéramos el año en cuatro trimestres, para ti, ¿cuál sería el que más disfrutaste, el que te dejó más enseñanzas, el mejor? Cuatro trimestres. Yo creo que sería más bien cuatro trimestres, tres, tres, cuatro trimestres. Yo creo que este último fue duro, fue... Aprendimos muchas cosas, el último, los últimos cuatro meses hubo absolutamente de todo, hubo buen trabajo como comediantes con Fabiola, hubo, nos enfrentamos a un reto nuevo que fue esta, esta, este producto que se nos armó la gorda, tuvimos infartos, tuvimos cuatro... No, eso, mejor dicho, eso fue de todo, fue de una montaña rusa, una montaña rusa literal. Fue un teléfono de infarto. Y de lo cual uno aprende tantas cosas, de verdad, Hernán, o sea, ¿qué te ha dejado? Estas cosas que, o sea, cómo es la vida, y sí, como dice Juanes, la vida es un ratico, y aprender uno a cuidarse, aprender uno a... a pensar que las cosas están ahí y que muchas veces uno no se da cuenta, y tiene uno algo tan lindo como es la vida, o sea, no, eso es una cosa impresionante todo lo que uno aprende, y a querer los amigos, a estar ahí, no, o sea, eso es una cosa que es inexplicable. Bueno, vamos a coger entre lo que Mónica te propuso, de esos momentos que de pronto estos últimos cuatro meses han sido muy interesantes. El primero de ellos, se nos armó La Gorda, la película que se estrena dentro de poquito, del cual puedes participar. Y cada vez que tenemos aquí a un invitado, Mónica, yo le preguntamos que, bueno, ¿cómo es su perfil? ¿Cómo es su personaje? ¿De qué se trata? Que nos explique esa persona sobre su rol en esta película. Sí, bueno, aquí fue difícil porque representarse a uno mismo es complicado, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes un personaje... Polilla como Polilla. Sí, sí, entonces, Polilla como Polilla. No, tú eres Polilla y tu esposa, o sea, somos los dos. Entonces, ya uno dice, bueno, ¿cómo soy yo? O sea, que... Pero les decía, ¿actúen como ustedes? Sí, sí, lo más natural. ¿San naturales? Lo más natural, teniendo en cuenta y enfrente de las situaciones del guión. Del libreto. Entonces, en eso, pues, Fernando nos guió mucho en ese sentido, pero es más complicado que hacer uno un libreto, actuar como uno mismo. Es un trabajo interno. Sí, es un trabajo interno. Cuando dijiste, bueno, ¿cómo soy yo? ¿Qué pensaste? Sí, ¿cómo soy yo? Entonces, empieza uno, bueno, gordita, ayúdeme a ver, tal, que va, que yo soy, dice que yo soy un poquito infantil. Y ese día peleamos y le saqué la lengua y todo, y le dije, no. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Obviamente, Polilla tiene una historia con la gorda, porque es que la gorda, ustedes tienen un furrusco acá y ella se va o algo así, ¿no? Sí, sí, tenemos una crisis matrimonial, como cualquier crisis. Vamos a donde nuestra amiga Flavia Dos Santos. Terapeuta. Sí, terapia de pareja. Y ella nos empieza a inducir en una terapia de pareja donde decidimos darnos un tiempo. Precisamente, sucede todo esto, lo del jeque árabe que ve a Fabiola en televisión. Jari, 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 Jari. El Jari Jave, que es Dieguito Mateus, y la ve a ella en televisión, se enamora, él tiene un harén de gordas, hace tarata de gordas, como dice Alejo, gordo traficante. Gordo traficante. Y entonces la llevan de gancho ciego, como decimos acá, y la secuestran en Estados Unidos. Y es todo lo que yo tengo que hacer para recuperarla. Irse, ir a buscarla. Ir a buscarla en todas las pandillas donde la puedan tener, aguantar hambre. Un poco de situaciones muy complejas. Porque ya me doy cuenta que ella no está conmigo. Ya me doy cuenta de lo que te decía ahorita, uno a veces tiene la persona al lado y no se da cuenta ni la valora realmente. ¿Esa fue la mejor terapia entonces? Sí, eso fue una terapia. Y sabes que como pareja nos ha servido mucho también porque uno ve y mira las consecuencias, todo lo que pasó en la película. Eso no es ajeno, de verdad. Y hay gente que ha pasado, ha perdido a su pareja. Y aparte de eso hay una sorpresa adicional porque como ustedes saben, nos tocó cambiar un poquito el guión por la situación de la gorda de salud. Entonces tuvimos aquí en Bogotá que hacer el inicio y el final de la película. Entonces hay un plus ahí que es realmente lo que nos sucedió con Fabiola de lo de su enfermedad y todo eso que iba adicional también allá dentro de esa historia. Entonces la gente dice que le gusta esa parte también porque imagínate casi la pierdo yo en un secuestro y llego acá, llegamos y casi la pierdo yo ya de una forma definitiva como una muerte. Entonces ahí se le baja uno todo. ¿Se involucra el tema de los infartos de la gordita en la película? Sí, ahí se involucra, se involucró esto. Pero graban escenas en la clínica, o sea, ¿son reales? Son escenas, no, lógicamente todo es basado en lo que le pasó. Nos hubiera gustado que el doctor hubiera sido el doctor Maldonado, que lo operó a ella, que hubiera sido... Pero bueno, hay cosas que no, pero sí se tienen en cuenta en el guión. Cada vez que han venido, algunos de tus compañeros de la película han tenido alguna anécdota por contar, entonces nos han contado temas varios, ¿no? Sí. El de Ricardo, que le pasó que por ahí se le vinieron a alguien a echarle los perros a una mujer. La gorda con el tema de las esposas. Con las esposas. Que eso fue muy chistoso. Sí, sí, sí. ¿A ti hay algo particular para recordar? Bueno, algo particular, yo creo que fue una experiencia como... Fue muy bonita porque hicimos unas escenas muy lindas en la playa de allá de... Una playa en California. Hicimos unas escenas donde corríamos con Fabiola, hicimos el sueño, bueno, una cantidad de cosas, pero ese día ya se puso muy mal. Ella se puso muy mal y yo, pues allá la producción de la película me había dado un carro para que nos movilizáramos como para facilitar las cosas. Pero la gordita ahí ya había tenido el primer impacto. Al parecer yo creo que fue ahí, porque ella se puso muy mal, ella se puso palia, llegó vuelta a nadie al hotel y lo único que me pedía era que le comprara aspirina a esa cien, de ese... Sí, de ese sublingual. Hácido acetilsalicílico. Sí, es que aspirina se me olvidó el nombre. Entonces yo le daba eso para que ella se estuviera como bien y eso es que supuestamente la ponía bien. Y eso fue lo que le terminó dando la... Sí, eso, eso. Y entonces ahí empezó como ese proceso, pero igual no la gozamos toda y siguió ella, ella se vino y yo me quedé otra semana más allá rodando. Y pues no, ese primer día yo estaba muy asustada porque yo la vi allá muy mal. Pálida. Nunca la habías visto en esas condiciones. No, pálida y todo eso. Sí. Entonces ahí fue cuando empezó esto, pero bueno. Y la gordita entonces viajó para Colombia y mantenías en contacto permanente. Sí, 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 nos manteníamos en contacto, sí, claro, los ocho días que yo estuve adicionales allá y todo, pero fue una experiencia bonita allá en California, todos los amigos. O sea, tú sabes que esto fue una película hecha con mucho amor. A todos nos tocaba ser de todos. Nosotros recogíamos ambientación. Cabe esto. Mirábamos cuál era el vestuario de hoy, o sea, colaborábamos. Está muy pendiente. Sí, Fabiola hizo un asado una vez, delicioso. Que como Ricardo, que veo, se venía el día anterior del asado, apenas nos dijo con el humor de él, nos dijo, ojalá se les queme todo. ¿Y se les quemó todo? No, no, no. Ah. Este año, este año, el cine colombiano, bueno, todos los años, sobre todo los más recientes, el cine colombiano ha tenido, digamos, un auge, digamos, ha decolado de manera permanente. Pero este año el fenómeno del cine en Colombia es abrumador. Veo muchas películas. Sí, hay buenas películas. Diferentes alternativas. Y una productora como Take One se ha mandado con casi tres películas en línea. Sí. ¿Cierto? Sí, sí. O sea, desde la película anterior que fue, antes de No Vamos para el Mundial, fue la de Secretos. Sí, la de Secretos. Sí. Nos Vamos para el Mundial. O sea, ¿eso indica que el negocio del cine se está volviendo un buen negocio socio? Sí, yo creo que sí. O sea, aquí, y eso que nos falta mucha cultura, a veces nosotros, por debajeamos una película o la subvaloramos sin verla. O sea, es más, hay mucha gente que le manda a uno mensajes diciéndole, ah, esa película es una porquería, es una... Y sin verla. O sea, mírala primero, después del ocho... Después comente. Después del ocho sí recibe uno palo todo el radio. Pero por Dios, o sea, ¿sí me entiendes? Es muy provenida. Primero, sí, exactamente, porque esa prevención que hay le resta un poquito del apoyo al cine. Pero yo creo que hay muchas cosas buenas, hay gente haciendo buen cine, hay gente haciendo buenas propuestas. La propuesta de nosotros es entretener, es hacer reír, y con la gente que nos ha, digamos, que hemos sido valorada por el público colombiano como somos los comediantes. Porque como nosotros le hablamos al director y le decimos, nosotros no somos actores, no somos esos actores, pues, de películas. Y hacer cine es complicado en ese sentido, porque la carga actoral es muy, muy, muy grande. Pero a nosotros nos ha creído la gente, a nosotros nos quiere la gente como comediantes. Y es bueno eso, que ir creando ese respaldo del cine colombiano hacia los comediantes, que lo tienen países como México, Argentina, en Estados Unidos, donde uno ve a los comediantes haciendo cine, y son películas muy exitosas. Así es. Sin ser películas, pues, de festivales y películas de ese tipo. Pero son películas de... Pero son películas vistas y que la gente... Así es. Y entre más películas se hagan, pues, hay más calidad, yo creo. Sí, sí. ¿Qué mensaje crees que se está enviando con esta película? Porque se hace como una alianza entre dos canales, por decirlo así. Son comediantes de Sábados Felices y son comediantes también de RCN, comediantes de la noche. Sí, no, que, o sea, aquí no hay guerra de canales ni nada de esas cosas. O sea, se reúnen amigos como somos en la vida real. Nosotros nos reunimos muchas veces, a veces a almorzar, en fin, a muchas cosas, y a mirar proyectos y todas estas cosas. Entonces, no hay ninguna guerra de canales ni ninguna guerra de... Ni mucho menos entre nosotros. Ni en ratings, ni nada de esas cosas. Ni en rating, ni de egos, ni nada de esas cosas, sino... Es gente chévere para trabajar. O sea, esa es como la norma. O sea, seamos chéveres. La gente no podría perdonarnos si no le pregunto sobre lo que tengo que preguntar. Sí, señor. ¿Quién le va a preguntar? Que es el estado de salud de la gordita, la procesión va por dentro, y siempre se le preguntó a usted personalmente cómo está. Porque yo sé que una cosa es cuando una persona sufre sus dolencias, pasan cosas críticas, pero la familia sufre parecido. Sí. Sí. Y yo sé que en el caso particular suyo hubo momentos muy difíciles. Claro. En donde obviamente la situación de la gorda no era nada fácil según las prescripciones médicas. Sí. ¿Cómo están los dos? Pues en ese momento, bien, estamos bien. Ella está en un proceso de recuperación increíble, Hernán. Ella está muy, muy, muy motivada. Y con sus chocheritas y todo, pero... Sí, 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 más consentida, pero bien, pero bien. Yo sé que esto no es fácil, esto no es fácil, es un proceso. Es un proceso y lo que ella está sintiendo por dentro y lo que ella dice a veces, verme así como, digamos, limitada en cierta medida, pues para ella es duro, porque ella es una mujer muy activa. Entonces, es ayudarla y la estamos ayudando en familia y todo. Y la gente, por favor, en amor, lo fue de todo. Exactamente. Igual también ella se va a parar y bueno, gorda, párate tú y tal. Entonces, porque también toca exigirle porque la parte de recuperatoria cardíaca es importante. El ejercicio es importantísimo. Ya lleva dos semanas yendo al gimnasio ya en la clínica. Nosotros nos levantamos cinco o seis de la mañana. Estamos ya en la clínica en terapia de hierro, terapia respiratoria, terapia cardíaca. Que curación de heridas, pues como ustedes saben, ellas diabéticas, las heridas son difíciles. Pero lo más importante es que no tiene heridas en el alma. Eso es lo más importante. Oh, esa está buena. Sí, sí, sí. Bueno, me hace el favor, le mandame un saludo muy especial. Claro que sí. A un aldarico, por favor, a todos. A un aldarico, sí. En Navidad y en Año Nuevo. Estamos hablando, me le manda también un saludo muy respetuoso al doctor Hernán Pelares. A un doctor Pelares. Que hoy culmina su ciclo en la Luciérnaga. ¿Le van a hacer algo especial hoy? Sí, hoy pues ya le hicimos un homenaje muy grande con todo el grupo en uno de los restaurantes de Don Gediondo. Estuvimos, hemos estado muy atentos a todo eso. Se han creado varios movimientos en redes sociales de apoyo. ¿Pero hay algo en particular hoy? No sé, lo que pasa es que como a él no le gusta el que nos homenaje, él es muy apático a todas las cosas. Muchos saludos. Pero sí se le están mandando los saludos. Sí se le están mandando los saludos. Hay una página web, hay un hashtag que es Gracias Peláres. Entonces, sí, yo creo que hoy va a ser duro ese programa. Muy bien. Bueno, pues son las 11 y 2 de la mañana en este momento. Alicen sus numeritos porque nos vamos con la lotería. Poli, muchísimas gracias por haberla. Un abrazo para Poli, gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad para ti y los tuyos, papa. Muchas gracias. Muchos cariños, como siempre. Apoyo total. Feliz Navidad, apoyo total. Gracias, familia. Gracias.